Ya sabes que el censo es un conteo de toda la gente que vive en los Estados Unidos, sin importar tu estado migratorio. Es como nuestras comunidades reciben miles de millones de dólares para programas de los que todos dependemos. ¿Quién ha llenado el censo antes? Tú, en el fondo. A partir del 12 de marzo, podrás hacer esto por el Internet o incluso por teléfono. Vamos a repasar las preguntas. Bueno, esto parece fácil. El censo pregunta, ¿cuántas personas viven en tu casa? A ver, yo, mi esposa y nuestros dos hijos. Ya tienes la idea. Y no te olvides, tu información es confidencial. Por ley, no se puede compartir con nadie, ni siquiera con las agencias de gobierno. El censo solo acontece cada 10 años. Y el 2020 es nuestra oportunidad para hacerlo bien. No pierdas tu oportunidad. No pierdas tuapones, ni siquiera con las agencias de gobierno. Gracias por ver el video.